Más de cinco meses han transcurrido desde nuestra primera visita al órgano pónico La Loma de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en Medialuna, insertado en la nueva forma de gestión económica, afectado por las lluvias ocurridas en el mes de junio. Sin embargo, tanto la nueva modalidad como la recuperación de las afectaciones han sido rápidas, gracias a la voluntad de dos trabajadores que asumen la siembra y cosecha de los 42 canteros, Juan Tornés y Erelicita Mayo Vázquez, al frente de este órgano pónico. Hubo que estructurarlo completo porque estaba un poco desatendido el órgano pónico. Y a partir de ese mismo mes yo empecé a sembrar los ciclos más... La lechuga estaba en ese tiempo, hice buen ingreso de lechuga y a partir de ahí empecé a sembrar. Pero con la lluvia sí me afectó bastante el pepino, que hubo que arrancar un buen poco de pepino. Pero sembrando la producción, que es más o menos resistente al lago, como el frijolito, el quimbombo y el espinac, esas cosas, he salido bastante bien. Los 42 canteros de estos órgano pónico están sembrados. Ahora en este momento están sembrados todos con frijol chiquito, el quimbombo está en producción, la habichuela está en producción y otra ya afuera. Tengo pepino, en estos momentos del verde y del blanco, una parte que la estoy vendiendo, estoy vendiendo frijolito, estoy vendiendo quimbombo, estoy vendiendo espinaca, berenjena, tengo un poquito allí que está en producción que estoy vendiendo también. La transformación favoreció económicamente a los trabajadores que ahora implementan iniciativas para mantener las producciones que destinan también a centros priorizados de salud y educación. Yo le vendo los centros priorizados, que los centros priorizados, el precio es a 7 pesos la libra. ¿Cuáles son los centros priorizados que usted le vende? Como hogar de ancianos, círculo infantil, hospital, policlínico, y estoy vendiendo pepino, estoy vendiendo frijolito, estoy vendiendo quimbombo, estoy vendiendo espinaca, berenjena. Había que trabajar, nosotros dos que estamos aquí, con ayuda de los obreros de allí de la oficina que han venido a ayudarnos, había que trabajar y hasta ahora esto ha sido satisfactorio. El uso de materia orgánica a la siembra por ciclos, aprovechando las diferentes etapas del año para sacarle el mejor provecho a la tierra, son algunas de las técnicas empleadas. El producto biológico más bien es el que se utiliza aquí, yo aquí, del lado de allá yo tengo siempre el bacalao, lo pico en pedacitos con agua, le echo la escopetúa, le echo hasta esto de albahaca porque eso detiene, más bien la plaga se va, casi nunca muere, pero el huevo y eso sí lo detiene, le echo el árbol del nid y eso me ha detenido a mí un poco la plaga aquí. Hoy el órgano pónico es uno de los más productivos de la agricultura urbana, suburbana y familiar en Medialuna, una modalidad cuyo principio básico es lograr soberanía alimentaria y nutricional. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.